El diálogo se va a generar un diálogo con una parte informativa y otra propositiva A partir del cual, y mediante la convocatoria de cada alcalde a su tejido empresarial concreto Realizaremos jornadas de trabajo de talleres en búsqueda de esa discusión Es decir, nadie tiene la solución, no la tiene la universidad, no la tiene la empresa Tampoco la tiene el consejero ni este director general Pero entendemos que a raíz de este diálogo, desde la perspectiva de distintos enfoques Vamos a ser capaces de encontrar soluciones de innovación, de competitividad Y en definitiva, intentar generar un mejor bienestar de la ciudadanía Y potenciar el máximo posible la mayor cantidad de empleo La iniciativa por parte del director general de universidades es muy interesante Y con esta primera reunión de trabajo donde están presentes todos los representantes, alcaldes y concejales De los pueblos de toda la comarca, la Marina Baixa Pues creo que va a ser una reunión de trabajo y que puede salir de aquí futuras reuniones Pero sobre todo lo que se busca es intentar entre, en este caso, los 18 ayuntamientos de la Marina Baixa La Universidad de Alicante y la Dirección General de Universidades Pueden intentar poner en marcha una serie de actuaciones y de medidas Y sobre todo de contacto con los empresarios Creo que muchas veces, y bien lo ha dicho el director general Que es importante la comunicación universidad con el empresario Para saber el empresario en qué se puede apoyar la universidad La universidad en qué se puede apoyar el empresario Si puede transmitir la información que es necesaria para ellos Y por lo tanto yo creo que esta reunión lo que intenta un poco es coordinar A todos los ayuntamientos de la Marina Baixa Independientemente del color político Porque aquí tenemos que estar todos unidos e intentar trabajar todos en la misma dirección De intentar buscar soluciones y poner en marcha iniciativas Que fomenten, que ayuden a las empresas y que fomenten el empleo Y por lo tanto yo creo que durante la reunión de hoy Pues es una reunión ya, como digo, la primera de trabajo Espero que muchas reuniones más a partir de este momento Y sobre todo lo que vamos a intentar es que transmitir a través de los ayuntamientos Qué sensaciones tenemos, qué problemas tenemos, qué ideas tenemos O qué iniciativas podemos poner en marcha Conjuntamente entre los ayuntamientos, empresarios, universidad y la dirección general de universidades